¿Cómo puede 5G y otras tecnologías, como es la automatización o la inteligencia artificial, que se derivan también del 5G? ¿Cómo puede estas tecnologías ayudar a la recuperación económica que necesita la región pos-desaceleración y pos-crisis sanitaria? Con mucho gusto, Paula. Muchas gracias. Muchas gracias a Jorge Fernando y a DPL por la invitación a este tan importante panel. Daniel, coincido 100% con lo que dijo Fernando. De hecho, no podemos estar más de acuerdo en Huawei. Nuestra visión y misiones es llevar la digitalización a todos los hogares, las personas y las organizaciones para un mundo totalmente conectado e inteligente. De hecho, en Huawei estamos impulsando cada vez más la inteligencia artificial y la nube, inclusive estableciendo una nueva unidad de negocios específicamente para tratar ese tema. Desde hace 6 o 7 años empezamos a medir cuál era el proceso de desarrollo, de digitalización de diferentes naciones a través de nuestro índice global de conectividad. Y estamos viviendo cómo se desempeñan, desde hace 6 años, 79 naciones, de las cuales representan el 90% del PIB mundial, más o menos, 84% de la población. Y hemos podido concluir que claramente la conectividad inteligente impulsa el crecimiento del PIB a nivel mundial. En este índice de conectividad, de hecho, hacemos la medición de la penetración de la banda ancha, el uso de aplicaciones en la nube, el Internet de las cosas, y sumado con inteligencia artificial, hemos visto que una vez que se embebe la inteligencia artificial a la conectividad, se empieza a tener un impacto significativo en la economía digital, y genera, de hecho, un punto de inflexión para la transformación digital. Con lo cual, vemos que la 5G claramente no es nada más una nueva generación de telecomunicaciones móviles, es realmente una plataforma habilitadora que va a permitir que todas estas otras tecnologías se puedan compenetrar en todas las industrias y favorecer, desarrollar, acelerar la transformación digital de las mismas. Desde el 2018, pronosticamos a través de este índice global de conectividad que había un potencial económico adicional a través de la transformación digital de hasta 23 mil millones de dólares para el 2025, siempre y cuando cada uno de los países que hemos estado viviendo mantengan un incremento en sus inversiones, precisamente en infraestructura de telecomunicaciones e información, de un crecimiento compuesto anual del 8%. Elevar la infraestructura de las TIC a nivel de conectividad inteligente, pensamos que es un paso crucial para que los países alcancen un crecimiento sostenible. La industria global de las TIC puede usar 5G, más nube, más inteligencia artificial para ayudar, como le dije antes, definitivamente a que todas las industrias verticales se vuelvan digitales, unificando los estándares de tecnología inalámbrica y promoviendo la colaboración en toda la cadena de valor. Pensamos que es muy importante que los países, las administraciones tengan una estrategia digital nacional y así lo hemos visto en prácticamente todo el mundo, más de 170 países lo están haciendo ya, pero solamente una veintena, una treintena, tienen a la inteligencia artificial como parte de esta estrategia, con lo cual es nuestra propuesta que precisamente todos los países incluyan dentro de la estrategia digital, no nada más a 5G, pero también a la nube y a la inteligencia artificial. Muchas gracias César. La idea un poco de este panel, con lo que comentabas de la industria rural, que podría adoptar 5G y otras tecnologías, la idea de este panel es decir en forma clara y sencilla para qué va a servir 5G y cómo las nuevas tecnologías van a beneficiar a las industrias, a los gobiernos, a los consumidores, a los usuarios de Colombia y del resto de América Latina. Ahora quiero pasar a Catalina, Catalina de Erikson. Quería consultar, desde Erikson hacen varios estudios y relevamientos y estuvieron monitoreando todas las tendencias que hicieron los usuarios y las empresas en pandemia. Quería consultarte sobre cómo vieron desde Erikson la conectividad post-COVID y cómo la región puede aprovechar esta rápida transformación digital que vivieron muchas compañías, de las que estuvo hablando Fernando de Cepal. ¿Cómo se puede dar el siguiente paso después de esta rápida transformación digital que vivieron usuarios y compañías? Carlos, gracias. Un saludo a ti y a toda la audiencia. Definitivamente en Erikson hacemos un reporte de movilidad dos veces al año y este es el número 18 y fue totalmente distinto a las anteriores versiones y algo muy interesante que vimos en este reporte es el impacto que esta crisis está teniendo en los consumidores y las cinco nuevas tendencias de conectividad que vienen después de la pandemia. Estos cambios se verán mucho más concretos a largo plazo pero hasta el momento ya se ven claramente cinco grandes tendencias que van a acelerar las tecnologías emergentes como son inteligencia artificial, el internet de las cosas y todo lo que tiene que ver con realidad virtual y realidad aumentada. La primera gran tendencia que estamos viendo desde Erikson es que se están redefiniendo la percepción de las redes. Está para todos súper claro que en este momento la industria de las comunicaciones es el centro de atención. Siete de cada diez encuestados en todo el mundo dijeron que esta infraestructura sería muy crítica sobre todo en momentos como los que estamos viviendo durante esta pandemia y que ya estas redes robustas no son una aspiración sino una necesidad. Lo que hace que países como los nuestros tengan un objetivo de cerrar brecha digital definitivamente está clarísimo que los que no estaban conectados a internet fueron los grandes perjudicados con la pandemia. La segunda gran tendencia que vimos en el reporte es el cambio de comercio autónomo. Definitivamente los drones de entrega automatizados y las flotillas sin conducción aumentarán a medida que los consumidores empiezan a buscar más transacciones sin contacto para evitar brotes de nuevos virus. Dentro de esta misma tendencia están las compras en línea. El comercio electrónico tal vez está atravesando su mejor momento en Latinoamérica. Lo vimos en Colombia, 65% en junio, lo que nos muestra que el consumidor tiene nuevos que llegaron para quedarse. La tercera tendencia que nos afecta a todos y creo que lo estamos viviendo casi todos en el mundo es el cambio de espacios de trabajo, espacios laborales sin límites. Seis de cada diez encuestados dijeron que el trabajo remoto va a ser parte de su nueva normalidad, que es lo que estamos viviendo hoy en día y lo vimos con el CEO de Twitter que dijo que sus empleados van a poder trabajar desde casa para siempre. Intel y Google ya pasaron de decirle a los empleados que seis meses para decirles que vuelven hasta dentro de un año a las oficinas. Tenemos también, por otro lado, el cuidado sincrónico que es telemedicina y telesalud. El 60% de los encuestados consideraron que las consultas médicas en línea serán más populares que las presenciales para evitar el tema de contagios. Y esto hará un mejor monitoreo del paciente y la reducción en tiempos de espera. Como lo comentó la ministra esta mañana, cuando habló de las operaciones remotas que solo se podrán hacer montadas en una red 5G por su mínima latencia. Definitivamente estos meses de pandemia equivalen a dos años de aceleración para la tecnología. Y terminamos con una quinta tendencia que es la experiencia virtual económica. Estamos viendo que los consumidores creen que las tecnologías de realidad virtual y real aumentada podrán resultar mucho más valiosas que objetos físicos en unos años. Estas tecnologías es lo que nos han ayudado durante esta crisis y lo que van a ayudar en el futuro es a evitar situaciones de aislamiento, situaciones de emergencia y mantener conectadas poblaciones vulnerables y adultos mayores en confinamiento. Entonces, si nosotros vemos todo esto, en Ericsson estamos estimando que para el 2030 el 5G podrá abrir un mercado de 41 mil millones de dólares en Latinoamérica, suma que no es nada especial y podrán aprovechar la oportunidad en relación con el 5G de las industrias para que sean punta de lanza para mover la economía en la región. Entonces, lo que estamos viendo es un cambio que nos va a cambiar el paradigma. El cambio de los consumidores es muy fuerte y estas tendencias están para quedarse definitivamente. Gracias, Carolina Irurita. Gracias, Carolina Irurita. Es vicepresidenta de Marcas en Comunicación y Relaciones Corporativas para América Latina Norte de Ericsson. Ahora me gustaría pasar a Osvaldo Di Campi, que es presidente de América Latina para Nokia. Osvaldo, quisiera consultarte cuál es el poder de 5G de crear el valor en los sectores industriales y cuáles desde Nokia consideran que van a ser los beneficios para el desarrollo económico tanto de Colombia como de América Latina. Bueno, Paola, muchas gracias. Saludos también a toda la audiencia. Y Fernando, muchas gracias acá por la invitación. Disculpen mi conexión que está un poco rudimentaria, pero he tenido algunos problemas técnicos. Trabajando por una compañía tecnológica no se espera nada menos. Tal vez la pregunta, luego de escuchar a mis colegas, el gran desafío es cómo generar valor. Tenemos una serie de indicadores a los que sumo la brecha cambiaria que se ha dado en muchos de nuestros países, lo cual hace que el poder adquisitivo aún sea menor. Pero la gran pregunta es cómo se genera valor. ¿Qué oportunidades tenemos? Economías emergentes siempre se dice que tienen la oportunidad de hacer ese, como dicen en inglés, leapfrog, adelantarse o tomar ventaja de ciertas tendencias tecnológicas. Entonces yo para ejemplificar un poco mis puntos, los voy a invitar a ver un pequeño video, son dos minutos veinte, así que si el staff me ayuda rodando este video que le hemos preparado para ustedes. Gracias. 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 Bueno, ¿por qué ha ido así? ¿Por qué ha ido así? ¿Por qué ha ido así? Bueno, espero que hayan disfrutado de este video, que básicamente lo que trata de ejemplificar es las oportunidades que tenemos en Latinoamérica y más en específico en Colombia. Lo mismo que mis colegas en Nokia hemos realizado un análisis de lo que significa el impacto de la Cuarta Revolución Industrial en nuestras economías. Y lo que hemos detectado es que principalmente lo que llamamos industrias pesadas, aquellas que requieren de automatización, que requieren de una modernización de sus procesos, son aquellas industrias que tienen la oportunidad de crear un incremento en su productividad. Y para Colombia, en función de los análisis que hemos hecho, estamos hablando de un aumento de productividad del 30% de una serie de industrias en los próximos 15 años. Este es un estudio que hacemos junto con Bell Labs, que es nuestro equipo de investigación y desarrollo que ostentan nueve premios nobeles. Y son aquellos que tratan de responder esas preguntas de qué es lo que va a pasar de acá a 10 o 15 años. ¿En qué industrias estoy haciendo referencia? La manufactura es una industria que tiene una gran oportunidad en los procesos de automatización. Industrias en el sector energético, la distribución de energía eléctrica. Entre un 15 y un 30% de la energía eléctrica en muchos países se roba o se pierde. Y también un ejemplo que lo llevamos muy, y que lo tenemos muy claro dentro de la compañía, dentro de Nokia, es el sector de minería. Tenemos una serie de experiencias con grupos como Vale, por ejemplo, en Brasil. En lo cual hemos logrado generar un ecosistema en el cual podemos extraer minerales de una forma más segura, de una forma más limpia. Y al mismo tiempo incrementando la productividad de un sector tan importante como minería. Otro ejemplo que tenemos es, por ejemplo, el sector agropecuario. Representa en algunos países de Sudamérica entre el 20 y el 25% del PIB interno de nuestros países. ¿Cómo logramos la reducción de químicos? ¿Cómo hacemos esos campos más productivos? Y hemos iniciado, generado una asociación, en este caso en Brasil, Agro Conectar, en el cual tratamos de traer a los especialistas de la industria y a ciertos compañeros de este ecosistema. Y Nokia, nuevamente, mostrando la capacidad de realmente generar modelos de negocio para tratar de crear ese valor que hoy es tan importante en nuestra sociedad. En el caso de Colombia, como les dije antes, aproximadamente el estudio que hemos hecho, tenemos una oportunidad de unos 600 billones, 600 mil millones de dólares en los próximos 15 años. Depende de nosotros, depende de la industria, depende de los gobiernos y de los entes reguladores de cómo utilizamos esta crisis, que la podemos llevar y cómo la tornamos en una oportunidad. El 5G es el último empujón que necesitamos para que esto sea una realidad. Un par de ejemplos que les doy, una mina en Finlandia, Sandic, ya está utilizando 5G para sus procesos de automatización. Otro ejemplo es en el tema de trenes. Dodge Van está haciendo una prueba piloto para ver cómo saca la mayor ventaja de esa latencia que es realmente una de las características más importantes de lo que estamos viendo en este desarrollo tecnológico. Pero no solamente el 5G, es la capacidad de crear un ecosistema de punta a punta el cual nos permita hacer que este incremento de valor en la economía sea una realidad. Muchas gracias, Paula. Muchas gracias, Osvaldo. Y bueno, se empiezan a ver los casos de uso, los casos de negocio concreto en cuanto a 5G y cómo lo puede adoptar Colombia y la región. Ahora me gustaría pasar a Héctor Marín, director señor de Relaciones con el Gobierno para América Latina de Qualcomm. Héctor, ¿qué requiere, qué se requiere tanto la industria como los gobiernos como los reguladores para empezar a garantizar las inversiones 5G? Muchas gracias, Paula. Te agradezco la oportunidad y saludo con mucho gusto a mis colegas con quien tengo el honor de compartir este panel y también a Adelipe por la invitación. Bueno, el tema de las inversiones 5G es un tema muy interesante que debe considerar varios aspectos. Por un lado, para los mismos operadores móviles, el tema de la asignación de espectro sin fines recaudatorios, eso es fundamental. En la medida en la cual puedan utilizar este tipo de inversiones para ofrecer mejores, más y mejores servicios, pues sin duda va a ir ayudando a crecer todo este ecosistema. El crecimiento de la conectividad, tanto en parte de cobertura como en temas de velocidades, reduce lo que es la brecha digital y esto ha demostrado que tiene un impacto económico positivo hacia la sociedad, mucho mayor que el impacto, vamos a llamarle por los montos, desde el punto de vista recaudatorio, los montos fiscales que a los gobiernos obtienen como parte de los ingresos, ya sea por las subastas o incluso por el pago de derechos de las bandas. Por otro lado, debemos recordar que para el óptimo despliegue de lo que es a estas tecnologías de punta, como lo es 5G, se requieren grandes anchos de banda. Estamos hablando del orden entre los 100 e idealmente 400 MHz por operador y esa cantidad de espectro solamente la vamos a poder encontrar en las bandas altas, las bandas conocidas como milimétricas. Actualmente los despliegues que tienen los operadores en las distintas bandas que van desde los 700 MHz y en algunos casos hasta 3.5, la cantidad de espectro con que cuentan les ha permitido hacer distintos despliegues y ofrecer distintos servicios, pero para realmente poder explotar todo este potencial es que necesitamos estas grandes cantidades de espectro. Entonces, sin duda, una inversión en ese sentido hacia la parte de las bandas milimétricas va a ser fundamental. Y el tema de las bandas milimétricas tiene estas dos componentes. Uno, me permite contar con autopistas de muchísimos carriles de ida, muchísimos carriles de regreso de tal manera que puedo ofrecer de una manera muy eficiente a todos estos servicios a grandes velocidades y lo más interesante es que no es exclusivo para una aplicación. Es decir, habrá dentro de estas grandes autopistas quien quiere ir a velocidades de 2 Gbps, estamos hablando 2000 Mbps y también habrá el que por la necesidad de lo que está conectado, conectando, pues necesita ir a solamente una decena de Mbps, es decir, nos va a permitir toda esta versatilidad. Ahora, en esa misma línea, también la asignación del espectro debe tomar en cuenta, y es muy importante, las economías de escala. ¿Por qué? Porque de esta manera podemos tener los dispositivos a precios asequibles. Y de ahí es que tenemos una gran importancia en lo que es la armonización del espectro a nivel regional, particularmente con nuestros principales socios económicos. De esa manera podemos tomar a ventaja de esta generación las inversiones que se van llevando a cabo, no únicamente vienen por la parte de la infraestructura o la parte del espectro, sino también viene finalmente cómo le voy a ofrecer este servicio al usuario, y particularmente a través de lo que es los dispositivos. Algo que no debemos perder de vista es la parte de lo que le llamamos las redes privadas 5G. Estas redes privadas 5G que también pueden dar un gran impulso a nuestra región en distintos aspectos, la generación de empleo, el poder contar con sistemas más avanzados, y este tipo de tecnologías nos pueden operar tanto en bandas de espectro de uso libre como en bandas de espectro licenciado. Y existen distintos esquemas cómo se puede llevar a cabo. Por ejemplo, un regulador podría asignar en espectro licenciado que alguna industria automotriz, farmacéutica, etcétera, una planta, pueda utilizar parte del espectro al interior de su ubicación física de tal manera que no interfiera con los sistemas comerciales. No existen diversas técnicas donde se puede hacer y hay algunos alcances regulatorios que lo están considerando. O bien, bandas del espectro de uso libre en donde se pueden llevar a cabo también este tipo de aplicaciones. Y muchas industrias han optado por este tipo de redes con esas características particularmente técnicas que nos ofrece a 5G, particularmente en la parte de seguridad, parte de las velocidades que nos ofrece, las latencias, etcétera. Por lo cual, sus inversiones también están ligadas a lo que son los aspectos técnicos regulatorios de cada uno de nuestros países que permitan la operación de este tipo de redes. Y finalmente, como ya lo comentaron mis colegas, sin duda la inversión va muy relacionada con el plan de negocio de cada uno de los operadores. Entonces, cuando un operador está viendo una oportunidad de negocio para ciertas aplicaciones que pueden ser de tipo de agricultura o de industria, de educación, de salud, eso también nos va motivando a poder ofrecer esos servicios. El despliegue de este tipo de redes, por las características físicas, hablando específicamente de la banda milimétrica, requiere que cada sitio, perdón, que cada red tenga muchos sitios. ¿Por qué? Porque la propagación es menor. Entonces, las inversiones también son significativas y de ahí este balance que estábamos mencionando entre lo que es el pago de impuestos cuando hay inversiones muy importantes en la parte de infraestructura. Entonces, para poder ofrecer este tipo de aplicaciones, algo que hemos visto es que el 5G no es exclusivo para las zonas urbanas de nuestros países. Lo que también hemos identificado es que en ciertas zonas rurales muy específicas puede tener un hecho de mercado, una aplicación basada en redes 5G, pequeñas, muy dedicadas, y mencionaba el tema de la agricultura, el tema de la industria, el tema del emprendimiento. Todo esto le puede dar a la comunidad muchas ventajas. Entonces, eso impacta en los planes que puede tener un operador para ir definiendo lo que son sus estrategias y planes de inversión en este tipo de tecnologías. Bien, Héctor, muchísimas gracias. Vamos a hablar un poco más adelante del panel sobre cómo generar economía de escala para bajar los precios de los equipos y la infraestructura, y también la importancia de llegar con la nueva tecnología al sector rural, que es la mayor parte del territorio de América Latina. Ahora me gustaría consultarle a Lester García, Director de Política Pública, Acceso y Conectividad para América Latina de Facebook, ¿cómo tienen que acompañar, cómo tienen que acompañar la regulación y la política pública también, para expandir los proyectos de conectividad, que hagan no solo que la gente esté conectada, sino también colabore en la digitalización de todo el aparato productivo de los países de la región? Claro, sí, por supuesto. Muchas gracias por la invitación a los organizadores, muchas gracias, Paula, por acompañarnos en el panel. Y bueno, pues agradeciendo y reconociendo también a mis amigos y colegas que están aquí hoy con nosotros en la discusión. Bueno, mira, creo que, y hemos escuchado a mis compañeros, creo que hemos hablado de cosas muy interesantes y tocas un punto igualmente fundamental, que es aquellos que no podemos dejar fuera del avance tecnológico, de la conectividad como tal, y por supuesto también del 5G. ¿Qué es 5G? Y 5G creo que en el sentido más sencillo es un ecosistema que estamos creando por el avance tecnológico natural que nos permite tener un cierto número de aplicaciones y servicios de mayor calidad, con mayor celeridad, básicamente, y ya lo han hablado mis compañeros, pero la posibilidad de que se lleven mayor cantidad de datos bajo las avenidas disponibles hoy, podríamos llamarle, e inclusive tener la posibilidad de que hubiese más espectro disponible. Pero el hecho de que eso se pueda hacer a través de la tecnología con mayor eficiencia, más rápido, menores latencias, es lo que permite que aparezcan servicios de los que hemos estado discutiendo, automatizaciones, robótica, y bueno, por supuesto, una serie de aplicaciones de educación, medicina, y comunicaciones en general que seguiremos teniendo los seres humanos, y bueno, más ahora con circunstancias como la que vivimos. Y se trata, por supuesto, de que todo el mundo tenga acceso a eso, no por ser tecnologías nuevas tendríamos que dejar fuera un número importante de ciudadanos. Yo ahí quisiera destacar algunos de los proyectos que nosotros llevamos a cabo, se trata precisamente de acercar la tecnología, la hoy tecnología de punta en el mercado todavía, que es la 4G, llevarla a zonas donde si bien nos iba vía 2G o no había ningún tipo de conectividad. Un proyecto fundamental y que ustedes seguramente han escuchado es la empresa Internet para Todos que fundamos con Telefónica y con los bancos de inversión regionales en Perú. Ellos han tenido éxito en empezar a desplegar como wholesaler, como mayorista, una red que está disponible para los operadores móviles puedan dar sus servicios en zonas rurales y alejadas. Y creo que en ese sentido la posibilidad de ampliar ese tipo de proyectos y por supuesto no comprometiendo solamente a Facebook, pero creo que es una responsabilidad de industria y gobierno el poder seguir avanzando en esos proyectos de conectividad. Nosotros realizamos un estudio, bueno, lo comisionamos a NERA, un estudio sobre el impacto que tienen nuestras inversiones en la economía de la región. Coincidimos con muchas de las cuestiones que comentábamos al principio, que comentaba Fernando Rojas sobre los impactos económicos. Y bueno, creo que por ahí hay un par de comentarios que me gustaría hacer, de datos que me gustaría dar. En el caso, si nosotros pudiéramos replicar, nuevamente, repito, como industria, si fuéramos capaces de replicar un proyecto como Internet para Todos, para el resto de la región, para el resto de los países de la región, estaríamos hablando de la posibilidad de darle cobertura adicional a 30 millones de personas. Solamente en el caso de Colombia, 5 millones de personas, ¿no? Igualmente, otros proyectos que tenemos como el caso de Express Wi-Fi que está presente en Colombia y que se trata de a través de una alianza, en el caso de Colombia al menos con operadores satelitales, estamos dando accesos, Wi-Fi en zonas remotas y alejadas para dar tecnología de punta, acceso a Internet de banda ancha de gran calidad a gente que no tenía ningún tipo de conectividad. En ese caso, si pudiéramos igualmente generalizar esos proyectos, estaríamos hablando de aumentar la penetración de Internet, el que más gente tuviera acceso a estas redes en un número de 500 mil personas para la región solamente en zonas remotas y rurales. Para el caso de Colombia, 50 mil personas. Entonces, estos proyectos que están ahí creemos que son oportunidades importantes y sobre todo ejemplos de que es posible en la alianza entre empresa, sociedad y por qué no, por supuesto, el gobierno, encontrar oportunidades para el despliegue tecnológico, para la conectividad y para concretizar en el que tengamos a final de cuentas disponibles para todos estas tecnologías y estos servicios de los que estamos hablando. Yo quisiera retomar un poco de lo que comentó particularmente Héctor. Creo que en ese sentido y es parte de tu pregunta también, Paula, creo que en ese sentido la intervención o la participación del gobierno, del regulador es fundamental. ¿Qué necesitamos como industria, qué necesitamos como sociedades que nos oferte una autoridad regulatoria, una visión, también lo comentaban antes otros compañeros, una visión de plan de banda ancha nacional que exactamente estamos necesitando? Y si me permites rápidamente dar algunas, decir algunos puntos, creo que una de las principales ofertas o algo que nos podría ofertar o dar una autoridad es la flexibilidad regulatoria que permita encontrar casos de negocio novedosos, nuevos modelos, aplicaciones de nuevas tecnologías en el camino de construir mayor conectividad y ese mismo camino es el camino que nos lleva por supuesto a lo que estamos hablando aquí de 5G, esa pronta realidad de automatización, de latencias bajas, de tener tecnología de punta para la comunicación y para la atención de muchas circunstancias de la vida diaria, inclusive entretenimiento por supuesto. Y en ese caso también destacando en cuanto a flexibilidad regulatoria, yo quisiera reconocer el caso de Colombia que ahora estamos abordando. Colombia recientemente como muchos de ustedes saben, lanzó un llamado sandbox regulatorio que es como un pequeño espacio, básicamente esto fue una resolución que crea, genera un pequeño espacio para, a lo mejor no es la palabra más apropiada, pero pues sí para experimentar diferentes enfoques regulatorios que nos lleven a resolver problemas que tengamos hoy en el mercado de las telecomunicaciones, particularmente la conectividad, la cobertura, es uno fundamental. Creo que por ahí podemos las empresas, la industria en general aprovechar oportunidades de ese tipo y las otras administraciones voltear a ver lo que está haciendo Colombia. Y en una cuestión muy puntual donde veo el que se unan este ecosistema y esta nueva realidad tecnológica y de mercado que mis compañeros han comentado de tan buena forma antes que yo con esta construcción de mayor conectividad. Creo que pasa porque la autoridad también provea de los recursos necesarios para que se desplieguen esas tecnologías. Ya lo comentaba Héctor hace un momento, creo que el tema del espectro radioeléctrico es fundamental. O sea, necesitamos el recurso del espectro y en ese sentido yo retomaría algo que él también dijo un poco entre líneas pero creo que debe ser el mensaje más importante en tema de espectro que es que tiene que haber las autoridades y la industria tenemos que encontrar una mezcla adecuada, eficiente de espectro licenciado y no licenciado. 5G, las aplicaciones de las que estamos hablando no es solamente a través de los operadores móviles, son una parte fundamental, es más, inclusive para nuestro negocio Facebook no podría vivir sin el acceso que proveen ellos. Pero al mismo tiempo vamos a tener otras aplicaciones. Oye, ¿qué está pasando en casa? En casa necesitamos cada vez más ancho de banda porque los chicos están estudiando online ahora y la familia o la pareja está trabajando, la gente que no puede ir a sitio de trabajo tiene que estar trabajando en casa, tiene que estar pidiendo servicios y bienes en casa, etcétera, utilizando las redes. Necesitamos también de esa mezcla que permita que esos servicios te den igualmente eficiente y hablando de nuevos casos de negocio y de servicios futuros, yo visualizo como muchos de mis compañeros que lo comentaba Katy también, pues un futuro muy cercano con dispositivos a través de drones para entrega, con realidad virtual y realidad aumentada, no solamente para entretenimiento sino para ofrecer servicios, para ofrecer educación, salud, etcétera y necesitamos entender que muchos de esos dispositivos requieren también de la aplicación de espectro libre para que podamos tener casos de very low power y low power indoors, dándole los términos en inglés de la variación de estos servicios en cuanto a su uso de espectro y bueno, para eso necesitamos espectro libre, es mucho más eficiente estar pensando en que tengamos pues sí, a lo mejor un SIM en nuestro teléfono pero no necesitaríamos necesariamente otro SIM en el visor y en el aparatito de acá de la casa esto y lo otro sino aprovechar eficiencias hablabas tú de economías de escala bueno, creo que la primera economía de escala es precisamente en el hogar que para el usuario no tenga que pagar cuatro o cinco conexiones móviles sino pueda tener la tecnología que hoy día provee de forma más eficiente esa mezcla adecuada de espectro libre y espectro concesionado gracias muchas gracias enseguida vamos a retomar el tema del espectro pero antes me gustaría consultarle a los especialistas que están hoy compartiendo el panel 3 cómo desde los proveedores pueden colaborar con los operadores mucho se habló en el panel 1 sobre el actual contexto de los operadores donde hay un entorno de baja de ARPU donde hay menor facturación entonces cómo los proveedores pueden apoyar a los operadores a convertirse nuevamente más competitivos y más rentables no sé si César querés comenzar aportando a esta consulta claro con gusto Paula sin duda la colaboración institucional es clave ya lo hemos mencionado pero durante la pandemia las TIC han demostrado ser la principal herramienta para un mejor manejo de la crisis ya sea a través de la detección temprana la continuidad de la vida cotidiana o en aislamiento el tratamiento remoto por ejemplo en China Huawei en colaboración con la autoridad de salud y junto con los operadores locales llevamos a cabo un proyecto de despliegue masivo y acelerado de 5G que precisamente aportó de nuestra perspectiva aportando la tecnología los operadores aportando las redes el espectro que ya tienen para el resto de sus servicios y atacar directamente el problema por ejemplo en este caso de los hospitales que se construyeron de manera acelerada en este momento también es importante pensar en los usuarios se requiere de que aportemos también con innovación para que los los usuarios tengan estos nuevos planes o estos nuevos paquetes de servicio que puedan permitirles a ellos precisamente tomar ventaja de estas nuevas tecnologías de hecho en este caso bueno es muy relevante la reciente licitación en Colombia es muy importante sacarle provecho al máximo de esta licitación de 700 MHz y de hecho el enfoque más importante es que se tiene que pisar el acelerador integrar a todas las industrias a esta conversación la conversación no se debe quedar nada más entre los los interlocutores tradicionales antes eran posiblemente la autoridad y los operadores y posiblemente las industrias verticales estaban por aparte en este momento es necesario que todos entren a la conversación para que entonces puedan generar esos nuevos modelos de negocio y precisamente aprovechar las nuevas tecnologías por ejemplo el caso de los de los casos de uso que hemos estado hablando ya mucho de las industrias verticales pero en Latinoamérica estos no necesariamente van a ser los que vamos a ver más rápido hablamos ya también de que hay que hacer una contribución importante en la reducción de la brecha digital ¿cómo reducir la brecha digital en Latinoamérica a través de redes estándares va a ser bastante difícil va a ser lento y posiblemente muy caro hay que aprovechar las tecnologías móviles 5G uno de los principales casos de uso que vamos a ver en Latinoamérica es la de extender la banda ancha porque nada más pensar en acceso a internet no es suficiente tenemos que pensar en banda ancha y por lo tanto la banda ancha inalámbrica va a ser uno de los casos de uso más populares en Latinoamérica y para eso cuando entremos al tema de espectro te voy a comentar precisamente cuál sería nuestra propuesta de cómo tratar a la banda ancha inalámbrica con el mejor balance de espectro bien César y Osvaldo ¿cuál considerás que son las verticales más allá de algunas que estuviste mencionando que se conocen a nivel global pero las verticales que en América Latina más van a adoptar estas nuevas tecnologías y pensando un poco también en el campo en los sectores rurales ¿cuáles son las que considerás que van a valorar más los modelos de negocio asociados al 5G y a la rentabilidad que esto podría traer? Mira Paula yo creo que el desafío de los operadores y de la industria como todo es el concepto de segmentación y en esta segmentación tenemos un mercado masivo y un mercado de industrias en las cuales no todas operan de la misma forma creo que muchos de nosotros estamos acostumbrados a operar en la banca en forma digital en la mayoría de los casos si bien hay gente mucha gente en Latinoamérica todavía no está bancarizada digamos a través de la fintech es uno de los probablemente una de las industrias más avanzadas en ese camino a la digitalización pero así como vemos la industria de la banca y a través de sistemas de IT han logrado aumentar su productividad en nuestro caso y en muchas industrias yo nombraba antes el tema de agricultura para el que haya entrado en detalle en este segmento todavía hay procesos sumamente rudimentarios que ocurren en cuándo saber cuándo poner fertilizantes cuándo regar yo creo que desde el punto de vista de impacto agricultura es un área que en el cono sur tiene un impacto muy grande el hecho de manufactura y logística en Latinoamérica somos una geografía la cual generamos commodities esos commodities eventualmente habrá que ponerlos en una generación de una escala de valores y yo creo que la parte de incrementar la productividad en la industria de manufactura y en la parte de logística son dos de los sectores que más se deberían beneficiar por esta conectividad digital o inteligente como lo nombraban mis colegas anteriormente los mejores casos de uso que nosotros como no que hemos visto como lo comenté antes en el sector de energía el tema de las redes privadas ya sea 100% privadas o dedicadas por un proveedor a redes de emisión crítica son los primeros pasos que estamos viendo en Latinoamérica de adopción en ciertas industrias de tecnologías que antes eran problemas resueltos con redes de wifi espectro no licenciado que no siempre resuelve problemas de emisión crítica yo creo que esas son algunas de las áreas en las cuales vemos que Latinoamérica Colombia se puede beneficiar y cuando lo pasamos eso al día a día nuestro yo creo que hemos visto que en el sector de entretenimiento principalmente en el sector de juegos gaming juegos en línea probablemente es uno de los sectores que más crece en el mundo y en Latinoamérica muchos de los que tenemos hijos adolescentes no logramos sacarlos de sus pantallas pero creo que hay una gran oportunidad utilizando todo el aprendizaje en los juegos en línea para realmente traer una educación a distancia que realmente haga una diferencia entonces así como hablo de oportunidades de negocio en los sectores industriales creo que los operadores tienen el contacto final con el usuario conocen muchísimos datos del usuario final a veces los monetizan mejor que otros pero hay una oportunidad creo que de dar un impacto puntual ante esta oportunidad que tenemos es de hacer esa correlación entre los juegos en línea y qué es lo que podría significar para el sistema de educación por ejemplo en un ambiente virtual que no solamente uno se eduque viendo una pantalla es interesante eso que decís Osvaldo a veces parece que estuviéramos muy lejos de esa realidad y la verdad que no lo estamos Fernando Rojas mencionaste en tu ponencia esta tercera etapa donde ingresaríamos en la región esta tercera etapa post pandemia donde ya se ven mayor transformación digital una aceleración a la manufactura 4.0 pero cuáles son los desafíos que identifican desde la Cepal para llegar bien acorde a tiempo en sintonía con el resto del mundo a esta tercera etapa A ver sí como mencionaba en la presentación hay hay varios temas ahí hay temas estructurales que no están directamente vinculados con el sector y con la tecnología que tienen que trabajarse en paralelo porque de otra forma a pesar de tener tecnología disponible a pesar de tener los servicios disponibles su adopción va a ser muy lenta uno de los habilitantes son los marcos regulatorios definitivamente como ha comentado otro tema que es muy importante y que nosotros tenemos algunos estudios al respecto es el tema del desarrollo de habilidades digitales particularmente para poder capacitar al recurso humano en función a la adopción de nuevas tecnologías en los procesos productivos van a haber digamos tres efectos de esta automatización uno va a ser la desaparición de algunos empleos otro va a ser la transformación de la forma de operar y uno tercero va a ser la creación de nuevas actividades entonces para eso se requieren nuevas capacidades nuevas habilidades digitales entonces el tema de educación y el tema de fortalecimiento de las capacidades como digo es fundamental acompañado también del tema de la adecuación regulatoria otro tema en el que estamos trabajando bastante también es el del cierre brechas que lo han mencionado no hay un dimensionamiento y estamos trabajando con eso del tamaño de la brecha en muchos casos en términos de costo cuánto le costaría por ejemplo a un gobierno proveer servicios y apoyar al acceso a dispositivos sobre todo para los quintiles de menores ingresos que como mencionaba es donde se concentra la mayor cantidad de hogares desconectados entonces es una conjunción de elementos en los que hay que trabajar en paralelo Bien, gracias y Catalina quería consultar esto que se mencionó en el panel de cómo generar economía de escala cómo lograr que esta transformación digital y este acceso a la tecnología sea de alguna forma universal y sea accesible a menores costos para lo que es América Latina cómo se podría llegar a avanzar qué es lo que necesita la región para lograr economía de escala Tu micrófono Catalina Está sin mute la palabra más famosa de esta pandemia Mira sí te estaba diciendo que para aprovechar la oportunidad de la relación entre el 5G y la industria puede ser la punta de lanza para abrir nuevas vacantes de empleo en el área digital como acaba de decir Fernando y mejorar procesos obsoletos del tema de la industria uno de los casos de uso que me parece súper interesante que puede hacer que esto se crezca exponencialmente es tener en cuenta que en Latinoamérica no tenemos un despliegue tan importante de redes fijas de banda ancha para el hogar por lo que el 5G de fixed wireless access podría ser un sustituto o un complemento ideal para la fibra son definitivamente tecnologías que pueden convivir por lo que el acceso fijo y alámbrico puede ser el killer app en Colombia porque puede proveer velocidades de hasta 100 megabytes por segundo a cualquier punto final un ejemplo de este despliegue exitoso lo estamos viendo con Verizon en Estados Unidos y como ejemplo más adelante en este año el órgano de reguladores europeos definirá que el 5G tiene las mismas características que la fibra como estaba diciendo Osvaldo la minería la agricultura la industria el retenimiento y el sector salud la educación podrán ver los mayores beneficios de esta nueva transformación digital si tiene una evolución tecnológica en móvil expandiendo su cobertura un poquito más allá de áreas urbanas y suburbanas entonces vimos por ejemplo en un reporte que hicimos el año pasado que se llama el valor de transformación digital mediante la expansión móvil en Latinoamérica que si las principales economías de la región incluyendo a Colombia adoptaron una estrategia de expansión móvil podrían añadir 250 mil millones de dólares a su PIB agregado entonces lo que estamos viendo es que si logramos tener una mayor cobertura definitivamente esto va a ser un beneficio grandísimo para países como Colombia en donde su geografía es totalmente fragmentada bien gracias Catalina no quiero dejar de tratar el tema en este panel el tema del espectro y hay un interrogante en la región y en el mundo sobre 5G y Wi-Fi 6 algunos apoyan que bloque de 6.400 7.100 MHz para Wi-Fi 6 mientras otros dicen que sea espectro para que sea otro el espectro para estos despliegues como el 5.900 al 7.000 y a la vez esta 5G que también requiere de esas frecuencias ¿Cuáles son las oportunidades que ven en la región sobre este espectro y qué es lo que deberá tener en cuenta la política pública a la hora de optar una u otra opción o ambas en cuanto a estas dos variantes primero le quería consultar esto a Héctor Marín de Qualcomm Sí muchas gracias Paula es una pregunta muy interesante y de hecho como bien lo anotaste es un debate que tenemos en la industria no hay una posición consensuada entre los distintos actores y eso es de lo que también hace interesante este tipo de foros porque nos permite ir estableciendo las diferencias que tenemos entre entre la misma industria o sea ni siquiera es que estamos platicando de industrias distintas ahora bien nosotros particularmente en Qualcomm apoyamos los 1200 MHz que se plantean para esta banda la banda de los 6 GHz es decir de los 5925 hasta los 7125 los apoyamos para que sean asignados como a bandas de espectro de uso libre para interiores y eso es importante mencionar porque en Latinoamérica en muchas partes del mundo pero particularmente en Latinoamérica esta parte del espectro radioeléctrico es utilizada por los enlaces satelitales en las bandas C C extendida y lo que se conoce como C apéndice 30B en donde en la combinación de estas tres tipos de bandas pues está ocupando prácticamente todo nos están ocupando desde 5925 hasta 7025 a MHz esto que quiere decir pues que nos está dejando una parte digamos muy limitada para los despliegues de 5G que es lo que proponemos nosotros nosotros dentro de Qualcomm vemos que si esto se queda como una asignación como bandas de espectro de uso libre repito para interiores va a permitir la coexistencia de estos enlaces satelitales con sistemas tanto Wi-Fi como 5G y esta es una parte muy importante el hecho que estemos hablando de un espectro que no tiene licencia no es sinónimo de hablar de una tecnología en particular me refiero a Wi-Fi una de las grandes ventajas que nos ofrece esto es que podemos utilizar inclusive a 5G uno de los desarrollos que hemos llevado a cabo de 5G que se conoce precisamente como 5G on license 5G que no requiere licencia y la mayoría de los proveedores mis colegas que están en este panel soportan esta tecnología de tal forma que el plan de uso existe tenemos las industrias que están interesadas en llevarlo a cabo y ellos son los que empiezan a decidir bueno a qué me conviene utilizar en esa banda no y pensemos en una armadora de autos o en una industria farmacéutica y dicen qué voy a poner al interior de mi planta puedo poner Wi-Fi 6 o puedo poner a una red 5G y cada uno tendrá su modelo de negocio sus necesidades tienen características diferentes ambas ofrecen a muy buenas velocidades los grandes desarrollos que se están llevando a cabo por ambos lados pero la parte interesante es que ya el usuario en este caso va a tener la posibilidad de elegir entre las alternativas y esa es la razón por la cual en Qualcomm apensamos que una asignación del espectro de uso libre nos da esa versatilidad que pueden operar cualquiera de los dos nos quitamos de a problemas con el tema de los enlaces satelitales que mencionaba en un principio y nos parece una posición un tanto cuanto más conciliadora y eso tomando en cuenta que nosotros somos grandes impulsores evidentemente de las tecnologías IMT y particularmente 5G entonces tratamos de ver lo que es justo el beneficio que le puede traer la parte regulatoria de tal manera que en nuestra región todos los reguladores vayan viéndolos por los contras y en un momento se pueden ir dictaminando las condiciones técnicas de operación que me permitan esta coexistencia a final del día también debemos reconocer que a través de distintas técnicas hay muchísimos mecanismos en los cuales pueden coexistir incluso para aplicaciones para exteriores en la cual ya existen mecanismos de hacerlo pero quizá una parte fácil y la parte con la que podemos empezar es justamente esta la dejamos para aplicaciones para interiores en donde no voy a afectar a estos enlaces que mencionaba en un principio y podría ser una medida conciliatoria posteriormente pueden ir evolucionando a otro tipo de aplicaciones pero bueno esa es la posición que tenemos en cualco muchas gracias Héctor me gustaría conocer la opinión de Lester García sobre este tema wifi 6 5G y cómo se asocia a las propuestas y proyectos de Facebook el micrófono Lester otra vez ¿verdad? sorry sí pues muchas gracias mira creo que ya había comentado un poco al respecto pero vale mucho la pena ahondar y siguiendo un poquito lo que comentaba Héctor y tú misma por supuesto que hay un debate ese debate creo que aparte de interesante nos puede llevar a encontrar resultados óptimos escuchando todas las partes pero y volviendo a lo que decía Héctor no es solamente el debate si es para 5G o si es para para wifi inclusive yo te diría la posición de Facebook es que esos 1200 megahertz deben ser para espectro no licenciado que permita también aplicaciones de auto ¿no? creemos que en ese sentido existe y se está trabajando en muchos casos en los estudios de no interferencias que es posible la convivencia de las tecnologías estas nuevas y lo que comentaba Héctor de los enlaces satelitales y bueno vamos a seguir empujando por ese lado creo que algo que me quiero destacar que me parece un punto fundamental es que hay países que ya han empezado a voltear a ver que esto es un caso posible y no solamente eso sino eficiente y necesario caso de la FCC de los Estados Unidos que ya empezó el camino hacia estudiar el tema en este mismo sentido que yo comento Brasil el caso aquí en Latinoamérica como punta de lanza en la región también ha empezado los estudios formales del tema de 6 gigahertz como wifi en espectro libre el caso de Corea del Reino Unido hay eco en la industria precisamente por yo no soy ingeniero pero quisiera quisiera comentar que la evolución de 6 gigahertz hacia wifi es simplemente natural por estar al lado de 5 gigahertz donde ya donde ya existe donde ya está habilitado identificada para ese servicio la banda eso permite economías de escala permite mayor eficiencia en el uso del espectro y por supuesto también en la propia manufactura de dispositivos y en las aplicaciones y bueno creo que el debate va a seguir por ahí yo lo que creo es que y coincido con Héctor en que tenemos que encontrar la solución más adecuada para el beneficio del usuario como tal y también quisiera hacer una mención importante el hecho de que Facebook o las organizaciones que nosotros participamos promueva esta visión no quiere decir que no reconozcamos la importancia de las redes móviles como tales y la necesidad de identificación de espectro en IMT para estas aplicaciones solamente pensamos que no deba de ser 100 gigahertz porque es mucho más eficiente el uso de 6 gigahertz para estas tecnologías que como ya decía yo al principio son complementarias no creo que podamos pensar en redes 5G solamente utilizando espectro o tecnología de los móviles de IMT creo que tenemos que combinar por la misma eficiencia ya hablaba yo un ejemplo hace rato en mi primera intervención imaginemos una aplicación que puede ser en educación para no utilizar entretenimiento como ejemplo utilizar algo más vital en la que se utilice unos goggles para utilizar realidad virtual o realidad aumentada y que este acceso a la internet sea a través de estar conectado a un wifi con digamos un teléfono móvil sería ineficiente pensar que estos goggles deban tener su propia SIM su propia conexión además del celular y estar utilizando espectro que de una forma se podría utilizar que de otra forma podría ser de un uso más eficiente entonces repito no soy ingeniero y espero que haya podido dar un ejemplo interesante de la visión más de mercado más económica sobre estas aplicaciones pero repito creo que hay las condiciones técnicas que justifican e impulsan que esta tecnología este espectro pueda ser utilizado de esta forma con esta tecnología y bueno como prueba ahí están al menos cuatro países que ya oficialmente empezaron el camino hacia allá no me extrañaría que otros más se sumaran en los siguientes meses gracias muchas gracias Lester nos estamos quedando sin tiempo pero no quiero terminar el panel sin conocer la opinión de César y de Osvaldo sobre este tema espectro licenciado no es licenciado para esta manufactura 4.0 transformación y todo lo que venimos hablando César queremos conocer primero tu opinión muchas gracias Paula es sin duda un tema que está muy en boga en estos días y es un tema fascinante sin duda como lo han dicho todos el tema del espectro licenciado contra el no licenciado es un debate bastante profundo en estos días hablando de países como lo comentaban recientemente y acaba de pasar la reunión mundial de radio en Egipto en el 2019 en noviembre y hay al menos 80 países dentro de los que destaco China Rusia prácticamente todo África y una gran parte de Europa se propusieron para que justo el espectro se pusiera para licenciado precisamente para servicios móviles en particular en Europa que es la región 1 del mundo el mundo en términos de espectro está dividido en tres regiones la región 1 ocupa Europa el Medio Oriente y África la región 2 es América la región 3 es Asia Pacífico precisamente en la región 1 al menos la parte alta del espectro se ha propuesto para hacer estos estudios de coexistencia precisamente a los que hacía mención Héctor para saber qué hacer en el caso de que se pueda otorgar para servicios móviles qué hacer con los servicios existentes precisamente esta región 1 en donde estamos hablando de 700 megahertz que están estudiando para tal efecto que por cierto los 100 megahertz de la parte más alta a nivel global se propusieron ya para servicios licenciados móviles esta región aproximadamente aporta con 3 mil millones de personas hablando precisamente de economías de escala si tú en este sentido piensas cuál va a ser el mayor beneficio para que las terminales sean del mejor del menor costo pues habría que ir a ver la escala mundial no la escala regional si nos quedábamos en una escala regional siguiendo posiblemente la propuesta comentada de la FCC pues vamos a tener una región aislada en donde prácticamente somos alrededor de mil millones de personas por otro lado quisiera reiterar algo también comentado el problema de lo que estamos viviendo en estos días con demasiados dispositivos conectados en casa desde mi perspectiva en Huawei no pensamos que está en el uso del wifi está precisamente en el acceso que tienes hasta tu casa en Latinoamérica tenemos cobre tenemos cable y estamos empezando a tener fibra pero tratar de cubrir ese acceso de banda ancha solo con fibra nos va a salir muy caro va a salir muy lento va a ser muy lento precisamente 5G a través del uso de espectros de bandas medias que son el mejor balance de cobertura y capacidad van a ser la solución como lo comentó Catalina para llevar lo que podríamos llamar la fibra inalámbrica el fiber-like inalámbrico entonces eso es realmente lo que tenemos que buscar en Latinoamérica cómo atacar esa brecha de banda ancha y el tema no está en el espectro de wifi el tema está en el acceso de banda ancha en ese sentido pensamos que las bandas bajas son muy importantes la de 700 en Colombia las bandas medias 3.5 y hasta 6 también y las bandas altas a largo plazo las industrias verticales van a también tomar ventaja muy importante no solo de las milimétricas pero también de las bandas medias y la de 6 GHz es posiblemente el último inventario posible para poder armonizar en el mediano y largo plazo esto por ejemplo lo estudió GCMA en una encuesta mundial en todos sus agremiados que representa principalmente a los operadores y los operadores prácticamente de manera unánime dijeron que justo ese espectro la parte alta al menos debería estar considerado como una de sus más altas prioridades para ser considerado en la nueva en la futura reunión mundial de radio de 2023 como para servicios móviles una vez que los estudios estén terminados y quisiera cerrar el punto reiterando nuestra posición al respecto Huawei si quisiera que el espectro total fuera para servicios móviles no obstante estamos viendo que una posición más moderada siguiendo a Europa podría estar en que la parte alta se quede para servicios móviles y reiterando la importancia de la calidad de servicio y la oferta de soluciones para servicios de emulsión crítica que solo los operadores pueden otorgar a través de sus redes y utilizando espectro licenciado bien gracias César comentario de Osvaldo sobre sobre este tema espectro licenciado no licenciado y la discusión 5G whiteface gracias bueno es una de las pocas veces que con mis amados competidores estoy de acuerdo y creo que César lo lo resumió muy bien para hacerlo muy rápido y sabiendo que estamos cortos de tiempo la posición corporativa de Nokia es ese compromiso de buscar la banda alta de 6 GHz para espectro licenciado y dejar la mitad que es casi mitad y mitad licenciado y no licenciado creo que hay varias explicaciones del porqué y tal vez lo único que comentaría es en la experiencia ya en el campo lo que hemos visto es que si realmente creemos que 5G es un cambio de paradigma 3.5 es la primera frecuencia que a nivel mundial se ha escogido para 5G es algo único en otras G's anteriores teníamos posiciones a nivel de Américas o a nivel de Asia versus Américas creo que es la posibilidad de tener una economía de escala 3.5 masivo 6 la parte alta licenciada la parte baja no licenciada creo que es un buen compromiso nosotros tenemos en Nokia aproximadamente 180 redes a nivel mundial de estas consideradas redes privadas de LTE aproximadamente 10 en Latinoamérica y la experiencia que hemos tenido en muchas de esas redes privadas hemos reemplazado sistemas de wifi y la realidad es que depende del caso de uso creo que tener la licencia o el espectro de 6 GHz partido en esta dicotomía que tenemos hoy probablemente sea lo que representa la mejor economía de escala y sacarle el mayor fruto a los aspectos no licenciados que coincido que puede haber muchos dispositivos que no requieran un SIM card pero hay muchos que si lo requieren y lo más importante es tener si uno va a pensar en una red de emisión crítica lo veíamos en el video que plantee el control de un sistema de flota de aviones logística realmente lo que queremos es estar seguro que tenemos la mayor seguridad en esas conexiones y eso probablemente la mejor forma y la única forma en este momento es a través de redes con espectro licenciado pero no descarto la economía de escala en consumo masivo por ejemplo en el hogar bien Osvaldo muchísimas gracias estamos por cerrar el panel pero Lester querías hacer un comentario en relación a lo que dijo César de Huawei menos de un minuto solamente aclarar y por si a alguien no lo entendió así creo que lo que se refería César es que en la reunión de espectro el año pasado se aprobó estudiar la viabilidad de esa banda para IMT no que 80 países hayan estado de acuerdo en utilizarla para IMT están apenas en etapa de estudio vamos a ver qué pasa para la siguiente WRC mientras los países de manera independiente siguen avanzando en la determinación de sus respuestas gracias muy bien bueno muchísimas gracias a todos los ponentes de este maravilloso panel creo que nos vamos con una serie con una lista de casos de uso de verticales y de ideas que se pueden empezar a plantear en Colombia y en América Latina con respecto a la transformación digital del aparato productivo gracias gracias a todos y continuamos con el evento Colombia 5G gracias a todos y continuamos con el evento